Con su venia diputado presidente, el dictamen que discutimos hace modificaciones a la ley para adecuar las situaciones como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor y la consiguiente desaparición de la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de la Economía. En efecto, el 14 de enero del 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, denominado Instituto Nacional del Emprendedor, cuyo objeto consiste en instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa. Impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacionales e internacionales para aumentar su distribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial. De manera que desde enero del 2013, el Instituto Nacional del Emprendedor es la instancia gubernamental encargada de todo lo relacionado con la política pública de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Sin embargo, la ley de la materia no refleja esta nueva realidad, por lo que el dictamen en discusión tiene precisamente como propósito hacer las modificaciones para incluir en sus definiciones al Instituto Nacional del Emprendedor, establecer que el presidente de dicho instituto será integrante del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa, así como prever que el secretario técnico del Consejo Nacional antes referido estará a cargo del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Se trata de una reforma que va en el sentido correcto y que fue elaborada por la Comisión de Competitividad que preside nuestro compañero diputado Héctor Peralta Grappin, por lo que el grupo parlamentario del PRD votará a favor. No obstante, quiero aprovechar la ocasión para llamar la atención sobre la difícil situación económica que atraviesa nuestro país y que requiere de la acción urgente del Estado mexicano, incluida esta Cámara de Diputados. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha reducido previsiones de crecimiento de nuestra economía para este y el siguiente año, pese a las llamadas reformas estructurales. Se mantiene la tendencia de nuestra economía a crecer al 2% en los últimos seis lustros. Otras economías emergentes, por ejemplo la India, crecen a tasas del 7% anual. El precio del petróleo tiene una tendencia de largo plazo a reducirse y actualmente está en 22 dólares promedio por barril, 28 dólares por debajo de lo previsto en la Ley de Ingresos. Pese a existir coberturas por más de 49 dólares, éstas se pagarán hasta los últimos meses de este año y no son parte de la recaudación federal participable. Las reservas internacionales tienen un saldo de 175.232 millones de dólares al 15 de enero del 2016, casi 2 mil millones menos en comparación con el saldo al 30 de enero del 2015, que fuera de 196 mil millones de pesos. El tipo de cambio promedio alcanzó los 17.97 pesos por dólar en el transcurso del 2016, 5 pesos con 20 centavos más en relación con el precio promedio del 2013, que fue de 12.77 pesos por dólar. Los riesgos que enfrenta la economía mexicana son diversos y están latentes. Sus efectos se resentirán, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es necesario tomar medidas de fondo que modifiquen el modelo económico de estancamiento, estabilizador con concentración de ingresos que hemos padecido los mexicanos por más de 30 años. Ese es el llamado que hacemos desde el grupo parlamentario del PRD. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Ramírez.